En este nuevo y terrorífico tutorial te voy a enseñar cómo tejer esta poción venenosa para tus proyectos, para tu decoración de Halloween. No te lo pierdas, empezamos ya. Comenzamos tejiendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos, cerramos. Y ahora vamos a tejer un aumento en cada punto. Vamos a tejer 2 puntos bajos en cada punto del anillo mágico, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Colocamos un marcador en el último punto que hemos tejido. Y ahora en la vuelta número 3, la 1 ha sido el anillo mágico, la vuelta número 2 la que hemos hecho todo aumentos. Y ahora en la vuelta número 3 vamos a tejer un punto y un aumento. Un punto, un aumento. Un punto bajo y un aumento. Vamos a continuar con esta secuencia hasta que llegamos al final de la vuelta con 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 vamos a tejer únicamente en la hebra trasera. Fíjate que los puntos están compuestos por dos hebras. La delantera y la trasera, la que forma esta espirita o esta V. Vamos a tejer únicamente puntos bajos en la hebra de detrás, la que está más lejos de nosotras. Y tejemos únicamente puntos bajos hasta que terminemos la vuelta. En la vuelta número 6 vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y un aumento. 1 y 2 puntos en el mismo punto. Continuamos con esta secuencia de 3 puntos bajos y un aumento hasta terminar la vuelta con 30 puntos bajos. En la vuelta número 7 vamos a tejer 4 puntos bajos y un aumento. A mí lo que me gusta es tejer 1 y 2 y ahora hacer el aumento. Tejer los 4 puntos. 1, 2, 3 y 4 y el aumento. Y continuar con esta secuencia hasta llegar al final. La única diferencia va a ser que el aumento lo harás aquí y terminarás tejiendo los dos puntos bajos que nos han faltado al principio. Y hago esto para que los aumentos no queden muy marcados. ¿Vale? Así alternando queda mucho mejor el amigurumi. Igualmente si tú te apañas mejor teje 4 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, un aumento y continúas haciendo esa secuencia hasta terminar la vuelta con 36 puntos bajos. Una vez has tejido las 4 vueltas que corresponden ahora vamos a comenzar con las disminuciones. Y en la vuelta número 12 vamos a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y una disminución. Continuamos tejiendo 4 puntos bajos y una disminución hasta llegar al final de la vuelta con 30 puntos bajos. En la vuelta número 13 vamos a tejer 3 puntos bajos y una disminución. 3 puntos bajos y una disminución. Continuamos tejiendo 3 puntos bajos y una disminución hasta llegar al final de la vuelta con 24 puntos bajos. En la vuelta número 14 vamos a tejer 2 puntos bajos, 1, 2 y una disminución. Voy a seguir con la secuencia de 2 puntos bajos y una disminución hasta completar la vuelta con 18 puntos bajos. Antes de continuar tejiendo vamos a rellenar un poquito nuestra poción, nuestra botella y le vamos a ir dando formita. En la vuelta número 15 vamos a cambiar de color. Para el cambio de color tejo el punto bajo pero antes de volver a coger lana y cerrarlo voy a añadir el color blanco y voy a cerrar el punto bajo con este nuevo color. Y ahora sí continúo tejiendo 4 puntos bajos y una disminución con el color blanco. Continúo con esta secuencia de 4 puntos bajos y una disminución hasta terminar la vuelta con 15 puntos bajos. De la vuelta 16 a la 18, durante 3 vueltas, es decir, esta vuelta y 2 más, vamos a tejer únicamente puntos bajos. ¿Vale? En total 3 vueltas tejiendo solo puntos bajos. Te veo cuando tenga todo tejido. Recuerda ir rellenando la botellita según vamos cerrando. ¿Sí? En la vuelta 19 solo vamos a tejer en la hebra delantera. ¿Vale? Recuerda que el punto consta de hebra delantera y la trasera. ¿Vale? Esta espiguita es la que forma el punto completo. Vamos a usar solo la hebra que está más hacia nosotras. ¿Vale? Entonces, en esta nueva vuelta, en la vuelta 19, vamos a tejer 2 puntos bajos y un aumento. Solo cogiendo la hebra delantera. 1, 2, y aumento. También solo cogiendo la hebra delantera. ¿Vale? Aumento incluido. Voy a continuar tejiendo los 2 puntos bajos y el aumento hasta llegar al final con 20 puntos bajos. Solo en la hebra delantera. En la vuelta número 20 vamos a cambiar de color y vamos a trabajar esta nueva vuelta únicamente en la hebra trasera de nuestros puntos. ¿Vale? Esta que acabamos de hacer la hemos trabajado en la delantera y esta nueva la vamos a trabajar solo en la trasera. Aquí vamos a cambiar de color al marrón. ¿Vale? Voy a tejer el punto bajo que me corresponde pero lo voy a cerrar con el nuevo color. El marrón. ¿Sí? Y vamos a tejer simplemente puntos bajos alrededor de toda la vuelta con el nuevo color. ¿Vale? Puntos bajos cogiendo únicamente la hebra de detrás. El color blanco lo podemos cortar ya. Y meterlo aquí que se va a quedar escondido dentro de la botella. Puntos bajos cogiendo únicamente la hebra de detrás. Ahora esta vuelta y otra más es decir dos en total vamos a tejer solo puntos bajos pero cogiendo ambas hebras ¿Vale? Como hacemos siempre. Estas dos vueltas las vamos a tejer únicamente con puntos bajos. Tejo las dos vueltas y te veo ahora. En esta nueva vuelta vamos a tejer únicamente puntos bajos pero cogiendo solo la hebra de detrás. ¿Vale? Solo la hebra de detrás y puntos bajos hasta llegar al final de la vuelta. En esta nueva y última vuelta vamos a tejer únicamente disminuciones. Solo disminuciones hasta que terminemos la vuelta. Una vez hayas tejido todas las disminuciones tira y corta un trocito. Deja una tira un poquito larga. Corta. Vamos a coger una aguja lanera. Y vamos a cerrar el amigurumi. Voy a pasar la aguja únicamente por la hebra delantera. Y lo voy a pasar por todos los puntos que me voy encontrando. Y este sería el último, ¿vale? Y ahora sí voy a estirar, a tirar, 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 hago un poquito de fuerza, ¿vale? Voy a introducir mi aguja para perder el hilo. Vamos a colocar un poquito bien. Mira, incluso si tiras hacia abajo un poquito se hunde esto. ¿Ves? Y volvemos hacia arriba. Despacito. Y otra vez hacia abajo por el mismo lado. Y ahora simplemente corto. Mira qué bonita ha quedado la botella. Incluso ha quedado un tamaño que podría ser un llaverito. Aunque ahora de adorno para Halloween es perfecto. Para el detalle de la calavera vamos a montar un anillo mágico de seis puntos bajos. Y ahora voy a tejer dos puntos bajos en cada punto. Voy a terminar con doce puntos. Doce puntos bajos, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es tejer una cadenita al aire. Voy a girar y voy a tejer tres puntos bajos. Uno. Dos. Y tres. Y aquí puedo ya tirar y cortar. Voy a esconder estas dos hebras. Con un poquito de hilo negro o de lana negra vamos a hacer los detallitos de la calavera. Y ahora lo único que nos queda es o bien coser o bien pegar. Nuestra calavera con un poquito de silicona fría. Y la ubicamos donde queramos. Pegamos, sujetamos un poquito para que se pegue bien. Lo puedes coser también con un poquito de hilo blanco. Y así es como ha quedado nuestra poción venenosa para la decoración de Halloween. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, no olvides suscribirte, darle like, comentarme y sobre todo compartirlo con aquellos tejedores y tejedoras a los que creas que les puede gustar. Si estás buscando más proyectos como este para Halloween, no te puedes perder los vídeos que te dejo a continuación. Nos vemos. Agur.